Quédate de la noche a ver, frío de agua buena, viene a trocharte, como madre de nuestro tiempo todo, quiere cantarte. Quédate de la noche a ver, frío de agua buena, viene a trocharte, como madre de nuestro tiempo todo, quiere cantarte. Quédate de la noche a ver, frío de agua buena, viene a trocharte, como madre de nuestro tiempo todo, quiere cantarte. Quédate de la noche a ver, frío de agua buena, viene a trocharte, como madre de nuestro tiempo todo, quiere cantarte. Quédate de la noche a ver, frío de agua buena, viene a trocharte, como madre de nuestro tiempo todo, quiere cantarte. La noche a be like, frío de agua buena, viene a trocharte, guardate de la noche a ver, frío de agua buena, tiene a trocharte, y como madre de nuestro tiempo todo, quédate de la noche a ver, frío de enseñarte. La noche a ver, frío de agua buena, viene a trocharte, ¡Gracias por ver el video!